Hoy domingo quiero darles un especial saludo y hacerle honor a todas esas madres hermosas de Cúcuta y Norte de Santander. Mil gracias por el esfuerzo, la lucha, la paciencia, la manera como ustedes día a día sostienen todos nuestros hogares. Son la luz que ilumina nuestro camino, a los hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a los esposos, a todo lo que ustedes hacen, obviamente siempre serán el centro, no sólo del desarrollo, sino del bienestar, de la alegría y del amor. Dios me las bendiga mamitas y un fuerte abrazo les desea Juan Bocanegra.